Si eres nuevo en el canal o anteriormente habías visto un vídeo mío y has vuelto a regresar, te invito a que te suscribas. Y por qué no, seguirme en mis redes sociales que viene siendo Twitter y Facebook. A todos mis suscriptores, gracias por estar aquí y bienvenido cada uno de ustedes. ¡Comencemos! Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo para el canal. Hoy les vengo a traer un juego de Black Ops 3. Ahora me apetecía traer un juego de estos, la verdad es mi primer juego y todo esto lo puse en cámara rápida para poder pasar al juego. Porque, pues, todo grabé desde que empezó la partida, dije voy a subir un juego tal cual, así como salga, la subiré a YouTube. Salga como salga, no importa, a ver qué tan oxidado estoy en este juego. Y la verdad me salió una, no una partidaza que digas que bruto, qué bárbaro, qué bonito. Pero no, me salió algo normal, normalito. Me gustó la partida y por eso la estoy trayendo al canal. Y, pues, me habían dicho que subiera uno de Black Ops 3 y pues aquí lo traigo para el canal. Y también cabe mencionar que tengo rachas altas y también les digo que no fue un gameplay que diga que bruto, qué bárbaro, qué matado es el muchacho. Pues no, vamos a pasar con el vídeo, espero les guste y pasemos. Bueno, listos para la primer partida. Redwood, este mapa de verdad no me gusta para nada. Vamos a ver qué tal sale. Ay, disculpen mi voz, es que ando algo malo. Ya saben que el frío aquí está de la patada y espero no cagarla, no regarla. Vamos a, es la primera partida del juego. No sé si, si vaya a subir todo completo desde que empezó. Pues vamos a intentar hacer algo, algo bonito. Bueno, estaba yo armando la Razerback y es la que vamos a usar. Espero que me salga un buen gameplay y si no, pues tal cual salga. Vamos a ver qué tal, tan oxidado estoy. Y intentaremos hacer una partida más o menos decente. Espero salga algo. Y ya saben que yo no puedo comentar ni... Espérame, siempre salen vení por ahí. Ah, ¿qué te dije? Ah huevos. Vete para acá papu. Buena, buena, doble bajita ahí. Ah, wee, wee, papi. No, vámonos de aquí porque aquí nos van a trollear. Ah, como les dije, no suelo comentar y... Y jugar al mismo tiempo. Vámonos, ya tenemos Sanguinario o Bloody Thirsty. Ah... Bueno, pues aquí ya mi amigo estaba agarrando. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que me lo quitaron. Vamos a ver lo que es el vicio, ¿verdad? Buena. Nada. Nada, vamos a ver si están agarrando la bandera. Bueno, tengo un buen equipo. Tengo un buen... Bueno, por lo menos tengo un buen equipo por aquí. Vamos, vamos. Vamos a darle la vuelta. Ahí estás, papu. Venga, salga de ahí. Nada. Como pueden ver, no traigo hater. No traigo más que las rachas más altas en Black Ops 3. Y al parecer vamos ya... A mitad de esta. Vamos. Venga, papu. Aquí me van a matar. Vámonos, vámonos, vámonos. Un saltito por ahí. Ahí, disculpen por la tos. Yo tengo mucha picazón en la garganta. Aquí estás, papu. Vámonos. Bueno, bueno. Poco se habla de lo bien que voy en este mapa a pesar de que no me guste. ¿Dónde estás? Ah, no, papi. No, no me estés campeando. Ay, 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 ay. Ahí ya está, papu. Buena. Creo que apareció el de 10 ahí. Por ahí lo vi. No, no voy a hacer salir por acá, papu. Tienes un empujón. Para hacernos invisible. Que no te preocupes por eso. Bueno, por aquí tiramos los raps. Tenemos raps. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Venga. Venga, poco se habla del equipo que traigo. El equipo que traigo también tiene una buena jugabilidad. O tiene este... Venga, papi. Y tú también. Ahí está. Vamos por el agua. Y están capturando todas las banderas. Ahí está. Lo que me salva esta madera. Bueno, a veces. No siempre. Pero es mi especialista. Bueno. Tenemos todo, papu. Tiremos esto por aquí. Espero que esta costa no se me vayan a ir. O no me la vayan a destruir. Bueno, raps. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Vamos. Otra vez raps. Y yo no veo ni pucas. Raps, raps, raps. Bonita cuajira aquí. Vamos a ver si podemos tronar algo. Venga, papu. Vamos, que los raps están haciendo algo. Pero yo no me he matado. Venga. No, ahí está. Buena. Venga, que yo no los veo. He matado como tres o cuatro, más o menos. Y para el colmo se acaba. Bueno, animados. Ya está cumplido. Ya tenemos el... Venga, 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 papu. Qué bueno que lo haya matado esto. Lo mató. Este ha de ser el mejor del mundo. Ya tenemos todos los... Las, este... Los scorestreaks más altos. Ya. Con esto me doy por servido. Pero vamos por más. Tenemos el guía y uné. Listo. Oh, poco se habla de los héroes que voy. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Quien quita y salga nuclear aquí. Vamos. Ya suelen venir camperitos por aquí. O ahí. Oh, ándale. Ya lo mató. Bueno, ya lo mató mi amigo. Vamos tirar. ¡No! Justo cuando iba a tirar a ese maldito robot. Me sale esta cosa. Bueno, bueno, bueno. De ni modo. Tampoco se habla de los mentirosos que soy de la nuclear. Vamos por aquí. Vamos, vamos. El problema no es ese. El problema es de que una vez que me matan. Empiezo. Vuelvo. Aquí estás, papu. Robot. No me espantes. Ahí, disculpen. Disculpen, de verdad. Disculpen por la garraspera, pero... Si la puedo editar en el video, la voy a editar. Si no, ya no vamos. Ahí se van a tener que ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos por otro rap. Tenemos que llenarlo. Venga, papu. No. ¿Quién me mató? Ni modos. Ni modos, ni modos. Vamos, vamos. Venga, que el Yeiune está ayudando de a madre. Bueno, bueno. El equipo que traigo está pesado, pero por lo menos está haciendo algo bueno y no deja que yo pueda moverme un poco más. Y, pues, el respawn lo tienen todo movido. Ya no se ve ni nada. Ni naranjas. Venga. Venga, papu. Uy, uy, uy. Venga, venga, venga. Tenemos que hacer algo. Ahí estás. No, qué mierda. Buena, buena. Alguien me la quitó, pero pues me mató. Ahí está ahí en el responder al suponerse. Vamos a tratar de ir por aquí. ¿Sí? ¿Cómo está? Pues agarro con mi camarada. Nada por aquí. Ya agarro con mi camarada. A ver. Venga, papu. ¿Dónde están? Por aquí a la madre. A Wilson. A Wilson. A Wilson. A Wilson. Venga, venga, venga. No fue triple, pero pues... Venga, venga, venga. Nos aventamos tres bajas ahí. Otra vez al aguopato. Tranquilo por aquí. Ya sumamos. A ver si viene el otro. Bueno, este no creo que está abajo. No me quedo ahí. Ni porque me pague. Buenas. Ya llevamos a otro. Sanguinaria. Venga, 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 venga. Que me vaya. Salimos de aquí. Para que puedan respawnear. O por lo menos intentar eso. Venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Oh. ¿Cómo me mató? Ahí está. Ahí está. Blumar. Tanta pinche bala que letra B. Y que nomás vaya yo a agarrar una pinche asistencia. No mames. ¿Y este qué? Ni lo vi. Buena, buena. Ya se va a acabar. 181, 92. Pobres. Ni modo. A ver si esto casi. No, y se le fueron varios. Ya entraron nuevos. Buena. Razorback va de poca madre. Me gusta, me gusta, me gusta. 189, 192. Vamos a intentar ser siquiera la última baja. Vamos. 195, 195. Alcanzamos, alcanzamos a llegar. Venga, venga, venga. 198, no, ya no. Ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no. Ahí está. Bueno, pues no fue una hermosa, 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 hermosísima, hermosísima jugada. Pero pues, amerita la pena subirlo. Y pues ya habían varios que me habían dicho. Ey, ¿qué onda? ¿Qué pedos? ¿Ya no vas a regresar a Black Ops 3? Pues ahí está. Estuve haciendo de directo en All Gen. Y por eso vengo algo un poco calientón. Aquí sí me vale. Bueno, pues prácticamente es todo. Espero que le den un like, comenten, se suscriban si no lo están. Mi nombre es Rosenberg y nos vemos para la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!